Bueno, mi primera sensación solo puede ser de alegría. Primero porque este hotel está lleno con muchos cientos de sevillistas, de peñistas en este caso también, y el estar aquí cada año con ellos, escuchando sus ideas, escuchando todo aquello que ellos creen que deben de preguntar de su entidad, es bueno, es bueno porque eso es acercar a los peñistas, muchos de ellos cercanos a la ciudad de Sevilla, en que estén en contacto con el club, y en escuchar todas las dudas que ellos tengan, y eso siempre es bueno para la entidad, además de el convivir aquí dos días con tantísimos sevillistas, tan distintos, tan diferentes, de ciudades tan diferentes, pero que todos sienten lo mismo, todos tienen el sentimiento y el corazón rojo y blanco del Sevilla Fútbol Club. Es normal, es positivo, que la gente tenga esa idea y esa pregunta y esas dudas de la exigencia. Yo ya lo he dicho con claridad, ante todos los aficionados que estaban aquí, y lo repito ahora, aquel que no tenga exigencia en nuestra entidad no cabe en ella, porque es nuestro ADN, porque nosotros somos así, y porque lo he dicho antes y también lo digo ahora, este mismo año hemos hecho un esfuerzo económico importante en una plantilla, que después del Barcelona, que es un jugador, se ha gastado muchísimo dinero, somos el jugador que más, el equipo, perdón, que más esfuerzo ha hecho, que más esfuerzo ha hecho por tener una mejor plantilla, se ha gastado más dinero. Si eso no es exigencia, pues que alguien me lo explique. Pero sobre todo porque lo que se vive aquí en este decimosegundo encuentro de Peña es eso, ese villismo es alegría, es lógico, el equipo este año no ha empezado con quizás el juego que todos hubiéramos deseado, pero estamos bien clasificados, dependemos de nosotros mismos para Champions, la gente está contenta y está feliz, pero lógico que tengan esa exigencia y que haya crítica, porque la crítica entre las familias siempre es buena, y en este caso entre las familias sevillistas. Y da igual en qué punto de Andalucía se celebre, en torno a mil aficionados del Sevilla siempre están aquí con nosotros, representando a la mayoría de peñas del Sevilla, y sobre todo porque yo creo que es un punto de inflexión en ese contacto que las peñas tienen a través de la Federación de Peñas continuamente y a través de las personas del Consejo que venimos a este centro, en este caso, a este encuentro de peñas, perdón, pues para que pregunten y para que se queden satisfechos con este fin de ensevillista, que en este año tenemos la suerte de estar aquí en Granada. Mínimo 600 aficionados, 700, vamos a estar mañana en las gradas del Estadio de Granada para animar al Sevilla Atlético. Hoy somos capaces de conseguir esa ansiada victoria. Yo creo que el equipo ha cogido ya un aire diferente. Hay ya muchos jugadores que van adaptándose y otros que estaban lesionados y que se van incorporando y a ver si mañana somos capaces de hacer esa hombrada y de ganar al líder. En fútbol todo puede ocurrir y más en un equipo joven como el nuestro que es capaz de cualquier cosa.